En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das Nada es imposible, en ti los ojos se abren, la arena se rompe Ahora vivo, nada es imposible Yo voy a vivir por lo que veo Yo voy a vivir por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que todo es posible En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das Nada es imposible, en ti los ojos se abren, la arena se rompe Ahora vivo conmigo Nada es imposible Yo voy a vivir por lo que veo Yo voy a vivir por lo que veo Yo sé que aquí conmigo Yo sé que aquí conmigo Yo sé que... Yo voy a vivir por la fuerza que me das Los финales es imposible, en ti los ojos se abren, cada arena se rompe ¡Gracias! 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 ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!